Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Mariano Naranjo. Esto es Enlace Deportivo, el programa producido por Red TV, la red de canales más grande de todo el Perú. Hoy día voy a estar lamentablemente sin la compañía de Chiquita Zanoha, a quien le mando un saludo especial por que mejore su estado de salud. Pero hay que decir que Enlace Deportivo está cumpliendo 5 meses al aire, señores. 5 meses, por favor, nos escuchen las palmas. 5 meses, como siempre, brindándoles la mejor información deportiva, ya porque Enlace Deportivo es todos los deportes, todo el Perú. Así que vamos a empezar a hablar hoy de fútbol, porque Universitario volvió tras esta sanción, tras esta suspensión, inhabilitación, como se llame, volvió a jugar y logró el primer triunfo en el torneo descentralizado. La víctima en este caso fue el José Galvez de Chimbote, que le hizo un partido que le complicó hasta que llegó el gol de Piero Alba. Veamos el informe. Universitario regresaba al descentralizado luego de ese amargo trago de la inhabilitación. Pero la noche del encuentro frente al Galvez sirvió para que los cremas estén más firmes en su idea de seguir al lado de estar Perú, usando en la foto inicial con el letrero de la aerolínea. Los merengues dominaron todo el encuentro ante un cuadro chimbotano que cumplió a cabalidad las órdenes de su técnico. Pero el negocio del empate se le escapó de las manos. Se hizo un partido, como te digo, bastante correcto. Tenemos una planilla muy chica, juveniles. Estamos jugando con un equipo que tiene un presupuesto increíble. Se hace lo que se pudo, pero es una lástima. La verdad es una lástima que no hayamos podido terminar de concretar lo que vinimos a buscar. En los bancos, ambos equipos no mostraban a sus técnicos por las expulsiones de estos. Juan Reynoso, oculto en un palco en Occidente, para pasar desapercibido, miraba cómo su equipo otra vez se iba con las manos vacías, sin ganar en el torneo. Y Julio César Uribe, ubicado en la tribuna Occidente, muy cerca a su camerín. O ganas pierdes empatas, hay formas. Y mi realidad es esta, y tengo que felicitarla, porque fue muy digno, fue muy digno. Al final, la hinchada Crema celebró como nunca. Era su primer triunfo en el torneo local. Jugando en casa, y por la mínima diferencia. Creo que ahora último se fue a estar por el tema del sponsor, y nada, creo que ya está todo solucionado, y esperemos seguir así el tema. Pero Alba, aquel que no estuvo acertado todo el partido, convertiría el único tanto a los 77 minutos, cortando así, la mala racha. Y aunque los cremas intentaron aumentar la cuenta, el esfuerzo fue en vano. Creo que lo importante es ganar, yo creo que el primer tiempo el equipo lo hizo bien, tuvimos muchas opciones de gol. Por el segundo tiempo bajamos un poco, pero acá lo importante es ganar, o sea, estábamos con cero puntos. Incluso después del gol seguimos igual, ellos habrán tenido claras, tres o cuatro, pero después tuvieron mucho acertamiento, tiran muchas pelotas a la hora, entonces en cualquier momento una falla te cuesta el gol. Estamos jugando al límite de nuestras posibilidades, y sabíamos que solamente a través del argumento de pelota quieta, táctica fija, podíamos ver el partido, y así fue. Pero hay que felicitar al grupo que jugó bien, tal como estaba estipulado, y con una fuerza diferente en ataque el resultado sería otro, pero es el terreno subjetivo, pues, perdimos y hay que reconocerlo. Ellos se dedicaron a tirar pelotas afuera, y fue la única forma que tenían de entrarnos, bueno, una desinteligencia, nos vino el gol y se rompe todo lo que habíamos trabajado. El marcador al final pudo ser otro. A Gianfranco Labarte le anularían un gol por considerar una posición adelantada, inexistente. Por ahí nos anularon un gol que creo que fue gol, hicimos varias opciones de gol, pero es importante, por ahí practicar un poco más en la definición para anotar más goles. Aún ya no es el equipo de cero puntos, ahora sumó a tres, comienza a despegar, y solo quedaría afinar la puntería. Los que fallaron más goles que nunca, Virix, Alba, Vázquez, Espinosa, en fin. Lo importante para la U es que sumó a Miguel Galvez, solo queda seguir trabajando, y esperar que lleguen los refuerzos que Julio César necesita. Con un volante ofensivo más, con dos atacantes, de otro peso, la respuesta tiene que ser superior, no hay que ser un genio para así pensar. Ese fue pues el triunfo de Universitario 1 a 0 sobre José Galvez, donde Julio César Uribe pide a gritos, refuerzos pues para mejorar su campaña en este torneo. ¡Gracias!